Él es un hombre trabajador y de empuje. Y siempre ha pensado que la vida está llena de retos. Sabe que el trabajo diario trae su recompensa. Y le gusta pensar que las grandes cosas se construyen en equipo. Nosotros somos como él. Sabemos que los arbetos son los que nos hacen crecer. Son los que nos permiten crear y expandirnos. Los que nos impulsan. ¿Y cuál es nuestro reto? En el ingenio Pichichi, sabemos que allí afuera hay mucho por lo que debemos trabajar. Que el sol es cómplice y el mejor aliado de nuestra labor. Que cuando una mano amiga busca compartir, encuentra sonrisas. Y son todas esas sonrisas las que de verdad valen la pena. Sabemos que si todos sumamos, el resultado siempre será el mejor. Hay quienes dicen que nuestro principal insumo está en la gente. Y eso es verdad. Desde hace mucho, sabemos que es lo que realmente mueve a este ingenio. Que los resultados son el fruto del esfuerzo. Porque más allá de la infraestructura y la tecnología, es nuestro ingenio el que logra grandes hazañas. Que tú disfrutes de la energía y la dulzura de la vida. Ese es el reto. Ingenio Pichichi. Cosechamos futuro. Ocho. 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 Gracias.